Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó una nueva capacitación a promotores de derechos universitarios. El objetivo de esta capacitación es brindar empoderamiento a las y los estudiantes de la universidad en el sentido de que puedan manejar cuáles son sus derechos universitarios por ser parte de una universidad pública como la que estamos, pero además que conozcan sus responsabilidades y lo que implica justamente el estudiar en nuestra universidad. En la capacitación tiene un lado teórico, en el cual vamos a trabajar normativa y vamos a trabajar un poco de historia de la Universidad Nacional de Cuyo y también de las universidades en general. Estamos en el marco del centenario de la reforma, así que mucho tiene que ver hoy nuestra universidad con lo que fue el movimiento que se dio en 1918 a través de la reforma universitaria y aparte le brindamos a los estudiantes habilidades interpersonales a cargo de Esteban Agnelo, una capacitación que se está desarrollando en estos momentos donde pretendemos que puedan obtener herramientas que les permita poder comunicar sus derechos y sus responsabilidades en la universidad. Luego de la capacitación vamos a hacer intervenciones en las unidades académicas. El año pasado recorrimos Lavalle, San Rafael, Alvear y también las unidades académicas del Gran Mendoza como Luján y todo el centro. Así que bueno, este año vamos a volver a repetir esa experiencia. Me parece muy importante que todos los estudiantes conozcamos nuestros derechos ya que si no los conocemos no podemos hacerlos cumplir, no podemos hacerlos valer y es una responsabilidad de todos.